Está Mari Gómez, pues ella nos va a contar su experiencia en esta formación que tuvo durante el año en relación a ser una madre consejera, para quien le pido por favor le den fuertes aplausos ya que no es fácil estar por acá, pero ella nos va a contar cómo fue su experiencia en esta etapa. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, a todas las personas aquí presentes. Solamente quiero expresar unas palabras, tal vez no tenga aquí muchas palabras, pero sí quisiera agradecer especialmente a las formadoras de Madres Consejeras, en nombre de las Madres Consejeras ahora ya en el sitio que nos fueron a ayudar, nos fueron a acompañar y nos hicieron esta invitación para poder formar este grupo, para poder apoyar a nuestra comunidad. Yo sólo quisiera contar parte de lo que yo puedo ahora decir, como dijera nuestras compañeras aquí presentes, es que quizás nosotros tal vez a veces tenemos ya las experiencias, tenemos en el caso mío, puedo decir, yo he venido practicando en mi casa pues algunas normas, algunos como hábitos que ellos dijeran que de lavarse las manos, de alimentarse bien, de no a las comidas chatarras y de todo eso, pero ahora con más razón lo podemos ampliar, tenemos más conocimiento de que ellas pues nos ayudaron a poder fortalecernos más para darnos con más seguridad, porque ahora como hemos escuchado de que ahora ya legalmente, como de parte del puesto de salud, nosotros podemos decir de que sí, o sea que nos respalda este apoyo que ellos nos dieron, nos dan, porque en el caso de nosotros las Madres debemos de enseñar a nuestros hijos los hábitos que nosotros practicamos en casa, si nosotros vamos a comer sólo comida chatarra, ellos así van a comprar en donde quiera que estén, y si nosotros les decimos no, hay que comer saludable, hay que lavarse las manos, hay que respetar, incluso todo eso entra en ese programa, entonces nuestros hijos van a aprender y si nosotros no les enseñamos, ¿qué les va a enseñar verdad? Entonces ahora yo en el caso mío es que tengo ahí en mi vecindad, mis concuñas, mis cuñadas, mis vecinas, entonces ellas me preguntan, ¿será qué le puedo dar a mi bebé? No quiere comer, entonces yo les digo tiene que comer, porque tu bebé ya tiene seis meses, entonces uno ya aprende que a partir de los seis meses el bebé tiene que comer, tiene que introducirle como mi comidita verdad y después añadirle más cosas, carnes, verduras, frutas, entonces todo eso uno ya aprende pues a ver cómo darle de comer a su bebé y también a las personas que se encuentran enfermas, a los niños que se enferman como nos daban en los ejemplos ahí cuando no quieren comer, nosotros no quieren comer y se queda así verdad, pero nosotros dicen que debemos de darles más veces de comida, poco pero más veces, entonces todo eso uno va aprendiendo, pues en el caso mío sí logré aprender bastante, entonces quisiera agradecerles aquí en forma personal pues a cada uno de los que formaron partes para que nosotros podamos aprender más y en el caso mío yo siempre les he dicho a mis familiares, pues hay que vacunarlos, hay que llevarlos a pesar, hay que tallarlos, no se les olvide la tarjeta, hay que cuidar la tarjeta y de todo eso hay que alimentar a los niños, bañarlos y todo eso, entonces uno ya sabe pues de que ahora con más razón uno lo puede decir, con más respaldo porque este es un programa pues de que nosotros nos vino a ayudar bastante, por ejemplo así en nosotros las que venimos del sitio decimos si no nos enseñan tal vez sabemos, pero ahora más con más fuerza pues podemos contarles a otros, mira yo tengo una venta, tengo una tienda y cuando las personas llegan allá a comprar yo les digo y cuánto tiempo tiene tu bebé y si yo lo miro que está muy delgado, yo les digo que le estás dando, hay solo atol, dale comida, tiene más nutrientes y así uno va aprendiendo, pues si uno va contando su experiencia de lo que uno tiene, yo ahorita tengo mi bebé y mi bebé tiene ocho meses, entonces vengo desde que, desde que ella ha nacido, yo la he llevado siempre, aquí está señor Florentina, siempre la he llevado allá al puesto de salud y si el día cinco me toca, cinco llego, si es el día seis, seis del otro mes puntualmente yo llevo a mis niñas a pesarlas, a tallarlas, así yo tengo cuatro niñas, las cuatro niñas así las he hecho desde que han nacido, yo así he sido pues entonces yo puedo decirles a otras mamás, hay que llevarlas, hay que tallarlas, para ver cómo te vas a dar cuenta si no, si crece o no crece, entonces hay que llevarlas, como nosotros nunca tenemos tiempo, pero los niños necesitan nuestro tiempo, nuestro amor, dice ahora nos enseñaron de que cuando uno o su bebé, uno le da de comer a su bebé, tiene que darle con amor, tiene que darle con cariño, tiene que hablar con él, no solo uno le va a decir, ay comes así, mi hija dale de comer y los bebés no van a querer así, entonces uno tiene que darles pues con cariño, con amor, con paciencia, es lo mejor, tal vez es sencilla la comida, pero verdad, si uno le da con amor, el niño va a comer, todo eso venimos aprendiendo nosotros y ahora con más razón tenemos más respaldo pues para decirles a otras mamás que así porque ahora venimos aquí, aprendemos más cada vez, entonces yo lo que les digo es de que pongamos en práctica lo que aprendimos, porque en vano sería si nos dan folders, nos dan libros, si se quedan allí o lo usan los niños para pintar, entonces para qué verdad, si uno aunque sea una plática recibió, pero si lo pone en práctica, sería de mucho valor, entonces muchas gracias a todos los que aquí están presentes, yo solo quisiera agradecer pues por este respaldo que ahora nos dan y nos tomaron en cuenta, así como yo, o sea que siempre había llegado al puesto de salud y me gusta pues cumplir con todo lo que el bebé requiere desde que, desde que no ha nacido hasta que nace, hasta que crece y ahorita mis hijas ya son más grandes, pero todavía estoy ahí de que tienen que comer pues bien, tal vez no tenemos lo suficiente de que nos sobra, pero tenemos que buscarle como es, ahí yo aprendí también de que, de que si uno come pan, come fideos y come tortillas así como los mismos nutrientes está dando uno y si uno come algo, un poquito de hierbas y un poco de pastas, o sea que son otros los nutrientes, uno va aprendiendo pues como no sabemos, aunque sea, decimos, compramos nuestro pan, compramos todo aunque tengamos, pero si lo mismo comemos, verdad, entonces tal vez ahí nosotros no sabemos, aunque sea tengamos el dinero para alimentarnos, pero si comemos lo mismo, los mismos nutrientes no nos van a fortalecer pues en los otros, en todas las áreas de nuestro cuerpo, entonces gracias por este apoyo que nos dieron y yo espero que no termine aquí, verdad, lo que uno siempre quiere, siempre quiere aprender un poco más, en el caso mío, yo no fui a la escuela pues, pero sí puedo leer, ahora más puedo leer porque me dan mis folletos, leo, leo más, ahora más puedo, ahora más puedo leer, entonces muchas gracias porque nos han apoyado, nos dieron estas oportunidades y ahora podemos aconsejar más a nuestros vecinos, a las personas, así como dijera aquí la, la, la persona que nosotros, que nosotros nos enseñó, pues ella siempre nos decía, la señora Ingrid nos decía, siempre hay que compartir lo que uno sabe, aunque sea una abuelita, aunque sea uno, su abuelita le dice a sus hijas, a sus nietas y así se va regando todo, porque si uno no lo dice lo que sabe, para qué, uno tiene…